¿Qué es la herramienta digital que te permite alimentar y educar a más de 5.000 niños? Si tú no sabes cómo ayudar, no tienes el dinero para ayudar, puedes ingresar a DonutClick, donas clics, cualquier cantidad que quieras, y estás ayudando a nutrir niños, estás ayudando a educar niños. Pienso que en Colombia el ayudar, el dar y la palabra donar está mal enfocada. La gente cree que donar es solo cosas materiales. Uno puede donar un abrazo, un cariño, un buen consejo, uno puede donar cualquier cantidad de cosas. Una de las problemáticas de las comunidades vulnerables en nuestro país es que las hemos invisibilizado. Nosotros hemos buscado que a través de una iniciativa que vincula las redes sociales podamos mostrar a las personas que este tipo de comunidades existen, que están ahí, que están más cerca de nosotros. Todo inicia en la semilla. Y si lo podemos decir así, si el niño es una semilla, tenemos que nutrir a esa semilla para que esa semilla sea el futuro de Colombia. Por eso escogimos a los niños. Porque si él recibió, él va a dar. Ese ejemplo lo queremos nosotros multiplicar. Para soñar se necesita creer y los sueños nacen desde la niñez. Hay que permitirle a los niños soñar y hacer esos sueños realidad. Brindarle la ayuda a un niño que lo necesita es permitirle pensar en su futuro. Es crear un mejor mañana. En el país y en nuestras ciudades hay muchas personas como nosotros que quieren ayudar y no saben cómo. Nosotros creamos ese cómo. Ayer solamente tienen que ingresar. Una actitud, por más pequeña que sea, quizás no vaya a cambiar el mundo. Pero puede ser importante para un niño como algunos de los que están acá, de alguna manera han sido beneficiarios del programa. Y para ellos va a tener muchísimo sentido.